¿Sabías que las estrellas también tienen un final dramático? No, no hablamos de una simple desaparición, sino de explosiones cósmicas tan poderosas que, por un momento, pueden brillar más que una galaxia entera. En este vídeo, vamos a sumergirnos en los últimos momentos de las estrellas más gigantescas del universo, esas que terminan sus días con un espectáculo tan increíble que deja huella en el cosmos. Vamos a descubrir cómo algo tan grandioso como una estrella puede colapsar, explotar y convertirse en uno de los fenómenos más fascinantes que existen. Quédate para conocer cómo las supernovas, los agujeros negros y las estrellas de neutrones nos cuentan la historia más épica del universo. Comencemos con el final de la vida de las estrellas más grandes del universo. Cuando una estrella gigante consume todo su combustible, lo que sucede no es un simple apagón. Es todo un espectáculo. La gravedad comienza a ganar la batalla y la estrella se derrumba sobre sí misma. Podemos imaginarnos esto como un inmenso gigante que se queda sin fuerzas y colapsa de repente. El núcleo de la estrella se encoge rápidamente, mientras que las capas exteriores se expanden de forma violenta. Esta combinación crea una presión y una temperatura tan extremas que se desata algo increíble. La estrella entera comienza a comprimirse bajo su propia gravedad, lo que produce una liberación de energía descomunal. Pero eso no es todo. Durante este proceso, el núcleo alcanza temperaturas superiores a los 3.000 millones de grados. Los átomos empiezan a romperse y a fusionarse en elementos más pesados, desde el oxígeno hasta el hierro. Y aquí es cuando las cosas se vuelven aún más interesantes. Al llegar al hierro, la estrella no puede generar más energía a partir de la fusión y esto provoca un colapso inminente. El núcleo se desmorona en cuestión de segundos y libera una onda de choque que atraviesa las capas exteriores, creando un fenómeno que cambiará para siempre su destino y el del universo que la rodea. Este proceso de colapso y expansión marca el comienzo de una de las explosiones más espectaculares del universo. Una explosión que estamos a punto de explorar. El colapso de una estrella gigante resulta en una de las explosiones más potentes y fascinantes del universo. Una supernova. Estas explosiones liberan una cantidad de energía tan descomunal que por unos breves instantes pueden eclipsar a toda la galaxia en la que están. Es como si el universo encendiera una bengala gigantesca en medio de la oscuridad. Lo más impresionante es que estas supernovas son responsables de la creación de muchos elementos pesados. Elementos como el hierro, el calcio y el oxígeno, esenciales para la vida, se forman durante estos estallidos estelares. Sin estas supernovas, los elementos que componen nuestro planeta y nuestros cuerpos nunca habrían existido. Es la muerte que da vida y nos conecta a todos con las estrellas. Pensemos por un momento en el impacto de estas explosiones. Durante las supernovas, las ondas de choque se propagan a través del espacio interestelar, enriqueciendo nubes de gas y polvo con los elementos recién creados. Estas nubes enriquecidas son el punto de partida para la formación de nuevas estrellas y planetas. En cierto sentido, las supernovas son el reciclaje cósmico definitivo. Destruyen, pero al mismo tiempo, permiten el nacimiento de nuevas generaciones de estrellas. Es la paradoja más hermosa del universo, donde el caos y la creación van de la mano. Además, las supernovas también emiten cantidades masivas de radiación, incluidos rayos gamma. Si una supernova ocurriera lo suficientemente cerca de la Tierra, podría tener un impacto catastrófico en nuestro planeta, alterando la atmósfera y afectando la vida tal como la conocemos. Sin embargo, la mayoría de las supernovas ocurren a distancias seguras para nosotros, lo que nos permite disfrutar de su espectacularidad sin preocuparnos por las consecuencias. Cuando la explosión de la supernova termina, no todo desaparece. Queda algo atrás, algo tan denso y poderoso, que desafía nuestra imaginación. Una estrella de neutrones. Imagina algo con el doble de masa del Sol comprimido en una esfera del tamaño de una ciudad. Esto es lo que sucede aquí. Las estrellas de neutrones son tan densas que una sola cucharadita de su material pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Es difícil imaginar algo tan increíblemente compacto y denso, pero es una realidad en el universo. Algunas de estas estrellas de neutrones giran a velocidades alucinantes, emitiendo haces de radiación que parecen pulsar con regularidad. A estas, las conocemos como púlsares. Los púlsares son conocidos por su precisión. De hecho, algunos son más exactos que los relojes atómicos que usamos en la Tierra. Los púlsares pueden girar cientos de veces por segundo. Y cada pulso que envían a la Tierra es un recordatorio del inmenso poder de estas estrellas muertas. Es asombroso pensar que algo tan violento y destructivo pueda resultar en un faro tan constante en el espacio. Además de los púlsares, las estrellas de neutrones también nos ofrecen una visión de la materia en sus estados más extremos. Los neutrones que forman estas estrellas están tan apretados que crean un estado de la materia que no vemos en ninguna otra parte del universo. Es un laboratorio natural donde la física se lleva al límite, donde los científicos pueden estudiar teorías que son imposibles de replicar en la Tierra. Y aún hay misterios por resolver, como qué ocurre en el núcleo más profundo de una estrella de neutrones. ¿Existe un estado de la materia completamente desconocido para nosotros? El legado de estas estrellas es mucho más que un simple remanente. Es una ventana hacia los límites del conocimiento humano. Si la estrella original es lo suficientemente masiva, la gravedad que queda después del colapso es tan abrumadora que ni siquiera la luz puede escapar. Hablamos, claro, de los agujeros negros. Estos monstruos del cosmos son misteriosos y fascinantes. En el corazón de un agujero negro, todas las leyes que conocemos sobre el espacio y el tiempo dejan de tener sentido. Es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que distorsiona el espacio a su alrededor, creando una singularidad. Los agujeros negros son tan poderosos que no podemos ver lo que ocurre en su interior, solo podemos observar sus efectos en el entorno cercano. Por ejemplo, a veces vemos discos de materia que se arremolinan alrededor del agujero negro y que emiten una intensa radiación antes de ser devorados. Algunos científicos incluso especulan que los agujeros negros podrían ser portales a otras dimensiones o a otros lugares del universo. Aunque no podamos ver lo que ocurre en su interior, el simple hecho de que existen nos recuerda cuán pequeños somos y cuán poco sabemos sobre el cosmos. Los agujeros negros también pueden fusionarse, generando ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo que los científicos pueden detectar, dándonos una nueva manera de escuchar el universo. La detección de ondas gravitacionales es uno de los logros más recientes y emocionantes de la astrofísica y nos está permitiendo explorar estos objetos en formas que antes parecían imposibles. Las supernovas y los agujeros negros no son solo finales, también son comienzos. Los elementos esparcidos por las supernovas enriquecen las nubes de gas y polvo, preparando el terreno para el nacimiento de nuevas estrellas y planetas. De estas nubes de gas y polvo nacen nuevas estrellas, y con ellas, nuevos sistemas solares, tal como ocurrió con el nuestro hace más de 4.500 millones de años. Es el ciclo eterno del universo. La muerte de una estrella da lugar a nuevas generaciones. Nosotros mismos estamos hechos de polvo de estrellas, de átomos forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Es un ciclo de renacimiento constante, donde cada final es también un nuevo comienzo. Los agujeros negros también juegan su papel en estos ciclos, ya que, aunque tragan materia, también contribuyen al movimiento y reciclaje de material cósmico, ayudando a formar nuevas estructuras en el universo. Los cúmulos de galaxias, los discos de acreción y las turbulencias cósmicas, también forman parte de este proceso de renovación constante. Cada elemento es fundamental para el equilibrio del cosmos y, aunque a veces hablemos de destrucción, en realidad, todo es parte de un proceso continuo de transformación y creación. Hasta ahora hemos hablado de la muerte de las estrellas y cómo éstas contribuyen al ciclo de creación en el universo. Pero, ¿qué hay de la muerte del universo en sí? Aquí entra en juego un concepto fascinante y aterrador. La energía oscura. La energía oscura es una fuerza misteriosa que parece estar acelerando la expansión del universo. A medida que el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad creciente. Algunos científicos creen que, en algún momento, la expansión será tan grande que el universo se quedará sin combustible para formar nuevas estrellas. Esto nos lleva al concepto de la muerte térmica del universo, un estado en el que todas las estrellas habrán muerto, y el cosmos se convertirá en un lugar frío y oscuro, sin energía disponible para sostener ningún tipo de vida o estructura. Este es un futuro que, afortunadamente, está miles de millones de años por delante de nosotros, pero plantea preguntas filosóficas profundas sobre el destino de todo lo que conocemos. La energía oscura es uno de los mayores misterios en la cosmología moderna, y entender su naturaleza podría cambiar por completo nuestra comprensión del futuro del universo. A pesar de la perspectiva sombría, también nos recuerda lo increíblemente dinámico y vivo que es nuestro universo en este momento. Cada estrella que muere, cada agujero negro que se forma, es parte de un gran ballet cósmico que está constantemente evolucionando. El universo es tan vasto y complejo que a veces es fácil sentirse pequeño e insignificante. Pero también es reconfortante saber que somos parte de algo tan grande y maravilloso. Cada átomo de nuestro cuerpo ha formado parte de una estrella que brilló hace incontables eras. La muerte de las estrellas no es solo un final, es el comienzo de algo nuevo. El ciclo de la vida y la muerte en el cosmos es lo que nos permite estar aquí hoy. Así que, la próxima vez que mires al cielo, recuerda, estamos hechos de estrellas y cada una de esas luces lejanas nos cuenta la historia eterna del universo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre los misterios del cosmos. Nos vemos en el próximo viaje estelar.